El pueblo islandés busca declarar su independencia de los grandes capitales internacionales y de las prácticas negativas del neoliberalismo. Hasta ahora, la balanza está a su favor, pero la lucha aún se ve en las calles. Igual que casi en toda Europa, la economía islandesa fue afectada por la crisis financiera mundial, pero a diferencia de casi toda Europa, la población con sus manifestaciones en la calle ha logrado frenar que la obliguen a pagar por los abusos de unos banqueros privados enloquecidos por la libertad que le dio el gobierno para hacer negocios, usando el dinero de la gente y tomando préstamos en otros países por 120 mil millones de dólares para comprarse supermercados y otros bienes. El capital de los bancos llegó a ser 10 veces lo que valía la economía de Islandia. Este cartel cuenta de manera simple que fue lo que pasó. Una historia fea de robos salvajes y feos. Un grupo de ladrones financieros y políticos corruptos. Y ahí están. Han infiltrado a Islandia para tomarse la pensión de la gente y apoderarse de los bancos. Esta banda, junto con el capital internacional financiero, está forzando a la gente de Islandia a pagar la cuenta y esto, según mi opinión, es básicamente lo que está pasando por todo el mundo. En todos los países, España, Suramérica, Grecia, donde sea. Esto es la historia de los Inglorias Bastard. Bastardo sin gloria. Del sistema financiero en resumen. Llamaron a los ancianos a preguntarles si querían invertir en un fondo muy bueno. Eso es el asunto. Y algunos lo hicieron y creyeron en los bancos. Que los bancos no mienten. Que temblara cuando estuviera frente al banquero para pedir un préstamo pequeño porque era gente que uno respetaba. Esos banqueros compraron al estado islandés los tres principales bancos en el año 2000, cuando por primera vez hay una apertura con rasgos neoliberales en la cerrada y estable economía del país. Comenzaron sus viajes por el mundo vendiendo sus productos financieros como los más seguros. Ofrecían los intereses más atractivos de toda Europa para el momento. Crearon una especie de banco virtual en Internet con el que captaron ahorristas en Holanda y Gran Bretaña principalmente. La política es como una moda. Va por todos lados en un mundo globalizado. Todos hacemos cosas similares. Escuchamos música similar. Tenemos ropa similar. Así es en política. En los últimos años, el neoliberalismo ha sido la moda en política. En todas partes del mundo. Hemos estado haciendo lo mismo que en otras partes se hizo. Hemos privatizado operaciones que eran públicas como los bancos. En Islandia, dos o tres de los bancos que eran parte de la nación fueron privatizados y vendidos. Yo me acuerdo que un director de un banco dijo, ya no somos un banco islandés, somos simplemente un banco. Más tarde, descubrimos que después de todo, sí era un banco islandés porque fuimos nosotros los que tuvimos que cargar el peso de la caída del banco. Con la llegada de la crisis entre 2007 y 2008, la caída de la organización financiera norteamericana Lehman Brothers y las consecuencias en el resto del mundo, los islandeses se enteraron que sus bancos también negociaron los productos crediticios, conocidos como tóxicos, y que muchos de ellos habían sido adquiridos por ciudadanos holandeses y británicos. Entonces vino la crisis de la caída en el otoño de 2008 y cuando vino la caída del gobierno británico, tomó un banco islandés que estaba operando en Gran Bretaña y lo llevó abajo, a la quiebra, con una ley contra el terrorismo, por hacer actos terroristas. Islandia fue puesta en una lista en Gran Bretaña junto con Corea del Norte y Al Qaeda. Eso nos causó mucho daño a la economía islandesa. En septiembre de 2008, la firma internacional americana Lehman Brothers colapsó. Miles de trabajos se perdieron en Londres. Millones de dólares migraron desde Gran Bretaña a América, pero no había intención de poner a George Bush en la lista con Corea del Norte o Al Qaeda. Solo se tomó al más pequeño y esto ha sido el problema en Islandia. Yo ya he tenido demasiado de esto. ¿Por qué han pasado tres años desde que ha pasado la crisis y hemos visto al Parlamento y al gobierno que no han hecho nada sin ayudar a los bancos? Los bancos tienen unidades especiales para sacar a la gente de sus casas. Es como una mafia. Estamos hartos. Ya hemos tenido demasiado. Somos solamente 320.000 en Islandia. Es como una pequeña ciudad en un país grande. Ya es demasiado. Por eso está toda la gente aquí para decir que ya hemos tenido demasiado. Que se vayan. Porque tenemos una mina de oro, la naturaleza. Tenemos tanto para compartir con el mundo. Pero el gobierno quiere regalarlo por nada. Aún se debate en Islandia el método que se va a utilizar para pagar a los gobiernos de Gran Bretaña y Holanda el dinero que usaron para pagar a sus ciudadanos afectados por los bancos islandeses. Lo que está claro en la isla europea es que la población no va a asumir las pérdidas de dinero de los negocios de esos banqueros en otros países. La gente culpa a las empresas financieras de esto. Pero el hecho es que las empresas financieras trabajan según la ley que establece el gobierno y el parlamento. Y ahí está el problema. El poder lo tienen los que gobiernan que tienen la mayoría en el parlamento. Y pueden cambiar las leyes que quieren cambiar e introducir las que hay que introducir. Las protestas que existen hoy contra los gobernantes existen porque la gente cree que los gobernantes no han asumido la posición de la gente. Las prácticas de los bancos sin control por parte del gobierno llevaron a Islandia un país pequeño pero con los ingresos y desarrollos suficientes para ubicarse entre los primeros del mundo en una crisis jamás imaginada por su gente. Los bancos islandeses que fueron controlados nuevamente por el gobierno en 2009 para contener la crisis pero que siguen en su mayoría en manos privadas ahora están persiguiendo a quienes les deben utilizando mecanismos que rayan en lo delictual. Durante el florecimiento de los negocios los bancos ofrecieron créditos en monedas extranjeras que fluctuaban según el valor de esas divisas. Por otro lado y para evitar las pérdidas en las instituciones bancarias se estableció en la ley que los créditos fueran indexados a la inflación un mecanismo que no es otra cosa que ajustar manualmente el precio de los bienes de acuerdo con la inflación lo que automáticamente permite el aumento de las cuotas con el alza inflacionaria. La deuda se recapitaliza a favor de las instituciones financieras y peor aún los bancos pueden cobrar intereses sobre intereses lo que es una práctica perversa que ha hecho impagable el crédito para casi el 70% de los islandeses. Antes de comenzar a cantar en esta manifestación contra las leyes que favorecen a los banqueros y afectan a los ciudadanos la famosa cantante islandesa Ellen Christian dijo que temía que su carro no estuviera en el lugar donde lo estacionó porque el banco le había amenazado con quitárselo donde estuviera si no pagaba las cuotas. Estoy aquí pacíficamente para apoyar a la asociación por la defensa de los hogares. Lo que dije anteriormente fue que ya no puedo pagar el préstamo de mi carro que fue un préstamo en moneda extranjera y estoy protegida por el defensor de los deudores y existen ciertas normas pero parece que los que controlan las empresas de financiamiento no cumplen con estas reglas. Por ejemplo SP financiamiento cada día me amenazan de que me van a quitar el carro que de hecho ya lo pagué desde hace mucho tiempo según lo que creo. he pagado demasiado. Debe ser una experiencia terrible levantarse y alguien se ha llevado el carro. La gente por supuesto esto lo vive como una falta de ley absoluta porque compra un carro recibe financiamiento de un banco después hay una formalidad y el documento de propiedad está a nombre del banco y no de la persona pero la gente considera que está a su nombre. En todos los casos el banco no registra el carro como su propiedad pero si registra la deuda del que compró como propiedad pero el que compra según como está aconsejado por el banco registra el coche como propiedad en su declaración de impuesto así que no existe ninguna duda en el pensamiento de la gente que lo que está haciendo es ilegal y ojalá la corte tome una posición a favor de la gente. En relación a las casas hay miles de personas que están perdiendo las casas y por supuesto es diferente acerca de las casas. No puedes tomarte una casa en medio de la noche y llevártela el banco tiene que hacer que se vaya quien habita la casa y es diferente entre uno y otro banco como lo hacen algunos lo hacen más fuerte que otros. Esto afectó a todos la mayoría de los hogares tienen préstamos para sus casas entonces han subido algunos pero la situación es diferente en otros casos algunos no tienen nada otros tienen mucho afecta de forma diferente a la gente la inflación está a 5% la cual es bastante alta para Europa occidental pero la gente no está enojada por esta cifra el problema más grande es que hubo mucho incremento con la inflación después de 2008 cayó la moneda perdió menos de la mitad de su valor y en cierto momento la inflación estaba en 20% pero ha bajado después. Islandia tiene un sistema parlamentario lo conforma una cámara de representantes de 63 miembros elegidos por el pueblo tiene un presidente que ocupa las funciones de jefe de estado él nombra al primer ministro que es el jefe de gobierno en el mes de octubre cuando los representantes fueron al parlamento para la ceremonia de apertura del nuevo año de ejercicio de sus funciones se encontraron con más de 3 mil personas enfurecidas rechazando que estos políticos no han logrado evitar que sus deudas con los bancos sigan creciendo por la indexación La gente se reunió y mostró solidaridad efectiva vino aquí a la plaza central y apoyaron las demandas de la organización por la defensa de los hogares que son por una corrección general y justa del incremento exagerado de nuestras deudas y la eliminación de la indexación con las deudas Al salir de la ceremonia religiosa en la catedral y antes de llegar al parlamento fueron blanco de huevos tomates papel sanitario y otras sustancias que la policía intentó detener por primera vez el actual gobierno instalado después de la llegada de la crisis enfrenta una protesta de este tipo Nuestros préstamos están indexados con la inflación y queremos que esto se elimine las familias han sido abandonadas por tres años y los bancos acreedores y ricos han sido priorizados por este gobierno y esta priorización no es correcta ha llegado nuestro tiempo el de las familias según un refrán islandés no se puede estar sentado en la punta de un pico por mucho tiempo ese dicho popular lo convirtieron en una pieza de arte para llevarlo ante la primer ministra y entregarle una solicitud avalada por 34.000 firmas para que se derogue la ley de esos créditos indexados los manifestantes le dijeron que si para enero próximo no se ha cumplido con la modificación de la ley van a hacer que su solicitud se convierta en una petición de referendo nacional aseguran que no pueden estar más tiempo esperando en la punta del pico en la próxima parte les contamos como los islandeses decidieron en un referéndum nacional que su dinero no fuera utilizado para pagar las deudas que los banqueros dejaron en otros países un espacio donde se hace visible lo invisible proyectando la realidad tal como es documentales telesur todos los sábados y domingo solo por telesur en nueva temporada de estrenos la gira latina de mp3 recorre las calles de santo domingo para conocer su herencia cultural santo domingo es la capital de república dominicana y es una ciudad que late al ritmo de las fiestas y del espíritu festivo que reina permanentemente en sus calles mp3 mp3 gira latina santo domingo de fiestas este sábado en estreno solo por telesur mp3 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 mp4 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 mp3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El presidente de la isla cree que lo que sucedió en Islandia es producto del funcionamiento del sistema mundial. Los bancos tienen de repente 100 veces los salarios de la clase media. Para la gente ya no era visto como un buen puesto ser maestro, cuidar a niños, esos trabajos importantes y mientras todo eso estaba pasando, un tercio de la gente tenía un mínimo del salario. La segunda razón es que ellos pudieron privatizar los bancos en pleno crecimiento. Fue fácil obtener préstamos de bancos en el mundo. La tercera razón fue la falta de regulaciones y controles y adicionalmente la falta de cuidado por los bancos y líderes. Ya en el 2006, las prácticas de los enriquecidos banqueros en Islandia habían generado una crisis. Pese a esto volvieron a pedir prestado a bancos estadounidenses. Las calificadoras de riesgo dijeron que en Islandia todo estaba funcionando correctamente y le otorgaron la calificación máxima a su deuda. Y siguió la fiesta crediticia. Cuando llegó la crisis en 2007, las calificadoras no tenían cómo explicar lo que había sucedido, no solo en Islandia, sino en casi todo el primer mundo. No fueron capaces de ver los riesgos de los oscuros negocios de los gigantescos bancos. O tal vez no los vieron porque son parte del mismo sistema. Si vamos hasta el momento en que se produjo la caída en 2008, para entonces creíamos que éramos una sociedad con poca corrupción y mucho bienestar. Pero cuando cayó todo, se mostró que el neoliberalismo, el sistema es corrupto y como el neoliberalismo ha hecho corrupta a la sociedad. Habían tomado todas las riquezas de la sociedad, como el pescado, empresas del Estado, privatizaron todo por medidas políticas que mostraban que la sociedad estaba muy mal gobernada. Pero cuando lo vemos en un plano más amplio, toda esta historia del neoliberalismo, vemos que es una historia que empieza cuando se dio el golpe de Estado en Chile y transcurre hasta nuestros días. En 2008, el jefe del Banco de Inglaterra envía una carta a Islandia diciéndole que no pueden seguir prestándoles dinero y que es necesario que los bancos se hagan más pequeños. Pero los banqueros vikingos se negaron. En mayo de ese año se hace un acuerdo de intercambio de monedas entre los países nórdicos. A Islandia se le condicionó a no buscar más préstamos. Sin embargo, los bancos siguieron endeudándose. Los impactos más grandes generados son que 25.000 trabajos se perdieron con la crisis y el desempleo llegó a 10%. Por otro lado, la inflación ha subido mucho y entonces el poder adquisitivo real bajó. Los que tienen casas ahora tienen una cuarta parte de lo que valían antes. Y es evidente que los que tienen que pagar por el crédito de sus hogares les ha crecido mucho y es más difícil para pagar sus deudas. En septiembre de 2008, dos de los bancos hacen esfuerzos por vender algunas de sus propiedades, hacerse más pequeños y cumplir con los pagos de su deuda con vencimiento en octubre. El gobierno anunció que daría un crédito por 500 millones de euros al principal banco de Islandia, el CAUFIN. El segundo más grande, Landsbanking, con su plataforma en Internet, siguió haciendo operaciones en Holanda y Gran Bretaña. El tercer banco de mayor tamaño, el Glibn, ya había sido nacionalizado con la adquisición del 75% de sus acciones para contrarrestar la falta de liquidez. Los bancos en Islandia eran privados y como somos parte, ellos hacían 80% de operaciones afuera. Cuando se cayeron, la gente quería que les regresara su dinero. Dos de esos bancos pudieron, pero Landsbanking, los gobiernos de Gran Bretaña y Holanda, tomaron la decisión de reintegrar el dinero sin consultarnos y luego querían enviar las facturas al pueblo de Islandia. La pregunta más importante es la siguiente. Si tenemos unos bancos que ganan mucho dinero afuera, pero que cuando quiebran las cuentas, las facturas, se las pasan al pueblo, pescadores, enfermeras, entonces esa es la pregunta, cuando hay una crisis financiera de esta naturaleza. Cuando los ahorristas del banco islandés Landsbanking en Holanda y Gran Bretaña trataron de sacar su dinero de la plataforma en Internet, desaparecía una ventana informándoles que el banco presentaba un problema técnico. Los gobiernos de esos países congelaron los bienes del Banco Wikipo. Cuando tuvimos la crisis en 2008, la porción de extranjeros trabajando aquí era muy alta, era como de 10%, la población de inmigrantes. Muchas de estas personas volvieron a sus países durante la crisis, pero también los irlandeses han empezado a exiliar, sobre todo a los países nórdicos, entre 5 y 6 mil personas, que son como el 3 al 4% del mercado laboral. Todo ese movimiento desató pánico en la población. Se fueron a los bancos a sacar sus ahorros, aunque las operaciones no se suspendieron. La gente tuvo que esperar, mientras el Estado asumía el control total de las instituciones financieras y trasladaba los bienes de los bancos quebrados a los nuevos bancos. Podemos hablar de los hechos fácticos. Islandia no es parte de la Unión Europea y no se rige por el Banco Central de Europa. Nuestros bancos quebraron en 2008 y esto hizo que los banqueros, sobre todo los alemanes, perdieran mucha plata. Las pérdidas de estos bancos fueron de 47 billones de euros, que hace la diferencia entre Irlanda e Islandia. Y la diferencia principal es que los bancos irlandeses fueron rescatados por los bancos de Europa, que asumieron las pérdidas. En el caso de Islandia, los países extranjeros congelaron los bancos islandeses. Entonces, esto es un hecho claro, que los acreedores extranjeros pagaron por las aventuras de negocios de los banqueros islandeses. También pagaron por el déficit de la moneda de Islandia por tres o cuatro años. Hemos dicho a la Unión Europea, sobre todo a Gran Bretaña y Holanda, que han tenido la mayor afectación por la participación en la actividad bancaria con los depósitos iSafe, que por supuesto que vamos a pagarles, pero con todos los bienes de la empresa bancaria que colapsó. Y hay mucho valor dentro de los bienes de Las Banking, que era quien operaba los iSafe. Así que hay una buena razón para creer que la mayoría de esa gente se le va a devolver su dinero. Pero nosotros no creemos que los que pagan impuestos en Islandia sean responsables. Aún más cuando estos bancos se estaban operando en Gran Bretaña y Holanda, dando a la gente interés muy altos por sus depósitos. Esto era el libre mercado, sin ningún compromiso de la nación islandesa con eso. En 2009, el Parlamento Islandés elaboró un proyecto de ley para devolver los 3.500 millones de euros que Gran Bretaña y Holanda pagaron a los ahorristas de Landsbanking. Contemplaba que esa cifra debían cancelarla todas las familias islandesas mensualmente durante 15 años al 5.5% de interés. Ese hecho originó que por primera vez en la historia reciente, el pacífico pueblo descendiente de vikingos saliera a la calle a protestar. Se negaban a pagar esa deuda. El presidente del país, que no ejerce funciones de gobierno, cuenta con el poder de vetar leyes y lo utilizó contra esa ley argumentando que no debía ser la población la que asumiera la responsabilidad por esa deuda. Existe una encrucijada. En un camino están los intereses de la capital internacional y en otro, los derechos del pueblo. Esa decisión llegó a mi escritorio y no quería. Cuando te encuentras en esas dos decisiones, en mi opinión, está claro que debía ir del lado de la democracia. El veto presidencial a ese proyecto de ley activó automáticamente, de acuerdo a la Constitución, la consulta popular sobre el tema. El 90% de la gente lo rechazó. El Parlamento hizo un nuevo intento modificando el acuerdo. Ahora el interés sería al 3% y el pago a 37 años. En un segundo referendo, el 60% de los islandeses dijeron que no. Un hecho considerado revolucionario en Europa. Sí, bueno, hubo una revolución en el sentido que hemos cambiado de política. Hubo gobierno y hubo referendo nacional, donde el pueblo pudo tomar la democracia directa. Esto es un cambio radical para Islandia, pero no una revolución en sentido común. Se hizo con votos dentro de lo que dice la Constitución. En enero de 2009, el primer ministro, Gay Hilmar Harder, dimitió y su puesto fue ocupado por la socialdemócrata Johanna Sigurdard-Dóttir. Harder actualmente enfrenta a la justicia, acusado de negligencia frente a la crisis. Algunos de los banqueros se fueron de Islandia y tienen averiguaciones abiertas en los tribunales. Hay 160 imputados. La sociedad se organizó para redactar una nueva Constitución. Aún deben someterla a pasos burocráticos antes de que sea aprobada. Bueno, hubo en cierto sentido una revolución. Nosotros fuimos a la calle, decimos al gobierno que se vaya. Queríamos quitar los banqueros, los que observaban el financiamiento y tener elecciones y cumplieron con todo eso. Contrario a las prácticas de libre mercado, Islandia activó un control monetario para frenar la salida abrupta de capitales que pudieran afectar a la moneda local, la corona y al resto de la economía. Esta medida no ha impactado a la población, que puede seguir comprando desde el extranjero y recibir moneda extranjera para viajar. Cualquier cosa menos invertir en el extranjero. Calificado por el ministro de Interior Islandés como un ave de rapiña, llegó a Islandia el FMI ofreciendo su ayuda. El FMI visita a los países para hacer que prioricen el derecho a la propiedad. Esto es lo que en el fondo ha tratado de hacer aquí con mucha ayuda de la comunidad internacional. Bien sea otros miembros del FMI o la Unión Europea. Ellos querían asegurar que seríamos moralmente responsables de la propiedad privada y eso significa que tuvimos que detener el cumplimiento de otros derechos, que yo llamo derechos humanos, el derecho a tener hospitales, etc. El gobierno actual dijo que las operaciones con el FMI terminaron y que se cumplieron los objetivos. Este organismo no tuvo en Islandia la oportunidad de establecer sus famosas recetas, solo se le permitió contribuir a superar la crisis más fuerte. Después de que el Producto Interno Bruto Islandés cayera un menos 6,9% en 2009 y un menos 3,5% en 2010, se estima que en 2011 crecerá un 2,5% y un 3,1% en 2012. A junio de 2011, el desempleo se redujo al 6,7%. La posibilidad de que Islandia entre a formar parte de la zona euro y adquiera la moneda común del bloque está en debate actualmente, aunque no es el tema que ocupa a la gente. Mi amigo, el ministro de exterior en Islandia, no tiene un trabajo fácil. Tenemos que esperar y ver. Tanto Europa y el mundo, ahora es diferente. Para cuando Islandia tomó esa decisión y desafortunadamente nadie sabe cómo está la zona del euro o la Unión Europea en seis meses o seis años. Islandia se ha recuperado después del colapso. De nuestra moneda nos hizo trabajar en la crisis. Paradójicamente, como moneda independiente, muchas de las empresas importantes han logrado mejoría en los últimos dos años, después de la crisis financiera. Afirmar que en Islandia hubo una revolución que modificó las estructuras pudiera ser inexacto. Pero pocos informaron que Islandia desarrolló un movimiento social que ha sido capaz de frenar políticas impositivas, de amplios recortes presupuestarios y de austeridad. A eso, políticos, escritores y periodistas independientes han llamado una revolución silenciosa. A eso, políticos, escritores y periodistas. ¡No! ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Jorge Cristoso